El juez de la sala 2 del Tribunal de Juicio de Metán, Ramón Haddad, absolvió a Álvaro Francisco Marcelo González Rojas del delito de lesiones leves por el que se encontraba requerido a juicio. Para ello, el juez hizo aplicación del beneficio de la duda. El hecho ocurrió en la localidad del Galpón. Había sido denunciado por MCR. Para mayor información, visite nuestra página web www.justiciasalta.gov.ar